Brotaste Brotaste en el invierno de mi vida, bella flor otoña, que al contemplarte mi alma envejecida, retornó a juventud primavera. Brotaste con el cuerpo de tus besos, hacerla a ti mi muerto corazón, y a la vez que la savia de tus labios, quisiera retoñar nueva ilusión. Brotaste Brotaste en el invierno de mi vida, bella flor otoña, que al contemplarte mi alma envejecida, retornó a juventud primavera. Brotaste Brotaste con el fuego de tus besos, hacerla a ti mi muerto corazón, y a la vez que la savia de tus labios, quisiera retoñar nueva ilusión. Brotaste 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 Braste 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 Braste